Puedes que sigan tirando mi tiempo tan loco y absurdo por todos los bares Puedes llamarme o darme por muerto, si siempre que llego ya no queda nadie Siento que todo me aburre y vuelvo a intentarme lo que nunca ocurre Sorbita, sorbito, me veo en ausencia y vuelo despacio guardando aparentia Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete Donde te tengo al lado y no puedo verte Sueño que a la luna es que mañana será viernes Sueño que te digo que te vengas si tú quieres encontrarnos y yo solo es entre tanta gente Puede que vivas sudando milagros, amarga es la vida, me la debo a tragos Salgo a la calle por dar un paseo, lo poco que digo es todo lo que tengo Te muevo entre todo, solo como puedo y sigo jugando, formando de nuevo Luego me digo si será por tu pelo, el veneno, mis manías o tu forma de hacerlo Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete Donde te tengo al lado y no puedo verte Sueño que a la luna es que mañana será viernes Sueño que te digo que te vengas si tú quieres encontrarnos y yo solo es entre tanta gente Sigo echándome de más cada noche la que te echo más y menos si no estás Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete Donde te tengo al lado y no puedo verte Sueño que a la luna es que mañana será viernes Sueño que te digo que te vengas si tú quieres encontrarnos y yo solo es entre tanta gente Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete Donde te tengo al lado y no puedo verte Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete Sueño que a la luna es que mañana será viernes Sueño que te digo que te vengas si tú quieres encontrarnos y yo solo es entre tanta gente Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete